Para mí es un placer estar aquí en esta noche, ya que veo tantas caras nuevas. Para mí es más que un honor compartir este momento maravilloso con muchos de ustedes que están aquí. Y por aquí también nos acompaña una persona la cual trabaja conmigo y muchos más. Y el primero es el Dr. Joel Arias, que se encuentra por aquí. Un aplauso, por favor. También se encuentra conmigo el ministro, Manuel Mateo Ferreira. Un aplauso también. Y entonces, vamos a lo que venimos. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? No, no, no. ¿Cuántos saben que Dios ha sido bueno? Por si Dios ha sido bueno, dale un aplauso, que se oiga en el cielo. Y declara lo que Él ha hecho contigo. Tú sabes una cosa. Y no hay casualidad que tú estés aquí. Tú fuiste movido con un propósito. La Biblia dice que José, cuando fue movido del lugar donde estaba y fue movido a la cárcel, dice que los carceleros automáticamente lo vieron, dijeron, Dios está con él. Cuando fue llevado a Potifar, Potifar dijo, Dios está con él. Muchos impíos, con todo lo que te ha pasado, no han reconocido que Dios está contigo. Vengo a decirte algo. Vengo a decirte que te van a afectar. No, 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 no. Vengo a decirte que te van a cambiar las ropas. Vengo a decirte que te robaron un manto, pero te vipiaron con las ropas reales. Vengo a decirte que aunque mucho te dejaron, Dios está contigo. Yo no sé si estoy hablando de los Biblia en esta noche. Oigan, el calendario azteca dice algo muy importante. El calendario azteca dice algo muy importante. Dice, pero es un poquito medio confuso porque mucha gente lo mal interpreta. Dice que cuando se acaba el mundo, por eso yo no me voy a relacionar. Por eso no fue lo que les he dicho. Dice, se acaba una temporada y comienza la otra. Yo no sé si te dice que se acabó una época, se te acabó una temporada. Hoy comienza una temporada nueva para tu vida. Porque Dios ha predilado gente joven y gente joven para llevarlo a su gloria. ¿Cuánto dice el amén? Vamos a la palabra en esta noche. Ahora sí. Búsqueme en Primera de Corintios. Primera de Corintios. 1 22 Prepárese conmigo ahí en la brecha. Porque antes de que se acabe esta reunión, de aquí saldrán jóvenes movidos a otros jóvenes. Antes de que se acabe esta reunión, de aquí saldrán jóvenes que el pecado jamás se lo podrá volver a enfrentar. Ustedes como que no están aquí en esta noche. Proceden a volver en el mensaje. Leamos. Primera de Corintios 1 22 Todos tienen. Todos tienen. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría. ¿De quién es el poder de la sabiduría? De Dios. Porque los insensatos de Dios es más grande y sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más grande que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a aquellos sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió a Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jate en su presencia. Mas porque Él está vivo en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que como está escrito. El que se gloríe, gloríese. En el Señor. La palabra del Señor está bendecida. Estas son algunas cosas de las que suceden detrás del telón. Pero para entender esto. Una de las cosas que tenemos que ver es quién nos está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintios. Y de hecho vemos que no es cualquier persona que nos escribe sino el apóstol Pablo. Quien escribió 14 cartas del Antiguo, del Nuevo Testamento. De hecho, es el único apóstol que Jesús se le aparece desde el trono. Pero lo que el apóstol Pablo nos quiere presentar o nos quiere enseñar en este pasaje de Corintios era que tenían uno de muchos problemas. Y uno de esos muchos problemas que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia era a la jactancia y arrogancia entre los creyentes. En pocas palabras, él le llama santo, pero tenían un problema. Dile que está a tu lado. Tú tienes un problema. Pero tranquilo que yo también tengo el mío. Ellos se creían ser más que otros. Es decir, como yo diría en este tiempo. Es que cuando yo oro, o cuando yo predico, es que Dios me usa más a mí que a otros. Es que cuando yo predico, la gente es atraída. O cuando, o vamos a decirlo de otra forma, o cuando yo canto, la gloria se derrama. O vamos a decirlo de otra forma, o cuando yo digo una palabra, Dios y la gente son los primeros que me escuchan. Y ahí es donde el apóstol Pablo se refiere, en el versículo 24 y del capítulo 35, que Dios escogerá lo vil del mundo para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Este mensaje se tutila, lo vil del mundo. Pero vamos a ver, porque hay que saber, lo primero, para entrar en un mensaje como este, es que significa vil. Y la definición de esta palabra es lo bajo. Es lo humillado. Es lo que siempre está desechado por otros. Es lo que está en el piso. Es el que se cree que no tiene nada. Es lo despreciable, lo necio, lo menospreciado. Es lo tonto, lo indigno. Es lo que se cree que no tiene nada. Es lo que sea, 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 lo que sea que sea. Aleluya Ok ¿Dónde nos quedamos? Ok Es lo bajo Lo humillado Es lo que siempre está desechado por otros Es el que siempre está En el piso Es el que se cree que no tiene nada Es lo despreciado Lo necio Lo menopreciado Es lo tonto Lo indigno Lo insensato Lo abatido Es lo que no sirve Lo pobre Lo débil Lo estancado Pero me gustó más esta definición Es el que está falta de conocimiento En pocas palabras Es el que falta o corresponde mal A la confianza que se le dispensa Es decir Los que no son nada Los que la gente lo define como los pobres Los imposibilidades o los perdidos Yo no sé si tú te identificas Con una de estas palabras Que están aquí en esta noche Pero hoy Dios te va a hablar a ti Pero Vamos a hablar de eso Que pocas veces hablamos Y como este mensaje Es titulado Lo vil Del mundo Antes que todo Yo quiero dedicar este mensaje Sandy Sígueme Yo quiero dedicar este mensaje Y es que este mensaje Primeramente Es para todos los que estamos aquí Es para pastores Evangelistas Ministros Es para cada persona Que se encuentra Y dice que es del cuerpo de Cristo Para profetas Maestros Jóvenes Cada gente que viene a sentarse En esta silla Porque solamente El tú no tener a Dios Te cualifica para ser El hombre más vil del mundo Pero también Este mensaje Es para aquel que dice Por una cualidad de pecado Yo no puedo agradar a Dios Me voy a tomar la libertad De predicar este mensaje Voy a ser claro Voy a ser preciso Voy a decirle muchas cosas Que te van a identificar Tanto como mi vida Y tanto como la tuya Voy a expresar Y voy a predicar Un mensaje claro Donde usted se pueda Encontrar Y se pueda mirarse A sí mismo Ok entonces ¿Están listos? Pues vamos a hablar De aquello Que pocas veces hablamos Yo no sé si tú eres El mejor que predicas Yo no sé si tú eres tampoco El mejor que cantas O si eres El mayor ungido O si eres el que Dios usa más En la palabra O en milagros O si eres el mejor Que profetizas O si eres El mejor ungido Pablo decía Que Dios escojo Lo vil del mundo Para menopreciar Aquellos Que se creen grandes Este mensaje se titula Lo vil Del mundo Y como le dije Yo vine a predicarle A gente Clara No vine a predicarle A gente Que vienen Y se sientan Un domingo Pero cuando salen Tienen una batalla Mental descomunal Como le dije Seré claro Voy a aclarar Muchos puntos De lo que Pablo Nos quiere decir Pero sin embargo Tú has vencido En muchas cosas Y en áreas de tu vida Tú y yo sabemos Que no ha sido Fácil Los mil Del mundo Cuando Pablo Se refería A esta carta En Corintios Era que tenían Muchos De algunos problemas Y era Que ellos Se creían Ser más grandes Que otros Pero cuando Pablo Se refería En aquellas palabras De lo que la Biblia Se refiere Era que ellos Tenían un problema De grandeza Dile que está a tu lado Grandeza Pero el problema De esto Es que tú no te puedes Cualificar y ser Más grande que otros Pero mucho menos Te puedes mirar Más grande que otros Porque aquí hay un grande Aquí hay un exceso Aquí es Dios el grande No tú Aquí es Dios Que se tiene que llevar La gloria No tenemos Que llevar nosotros Cuando Dios Por eso fue que Cuando Cristo Te llamó Te llamó Con un propósito Y ese propósito Tenía que ver Con un cambio Y antes era Que antes Gobernaba la carne Pero ahora Él quiere Que sea el Espíritu Gobernando Ahora tú y yo Ya no vivimos Por el deseo De la carne Sino con un propósito Y ese propósito Tiene que ver con Él Porque en la mente Del hombre Dice Hay muchos sueños Pero en el corazón De Dios Solamente el propósito Puede ser incrustado Yo no sé Si yo te estoy hablando A ti De tu vida Pasada De cuando tú eras Bill Y tú sabes Que cuando Dios Te llamó antes Tú no hacías nada Por eso Dios Te puso como cabeza Cuando tú pensabas Que Dios no te iba a sacar De aquella mala situación Dios te levantó Y te puso Donde tú tenías que estar Porque Dios Desde la cola Te puso como cabeza Y Dios siempre Te va a llevar a lugares Que jamás tú pensabas Que te iba a llevar Por eso es que la Biblia dice Que diga el débil Fuerte soy Porque no importa La batalla que tú Estás pasando Dios como quiera Va a levantar banderas Por tu vida Por eso es que cuando Cuando Dios siempre Se manifiesta de alguna manera Lo hace Por eso es que cuando Dios Se manifiesta de alguna manera Lo hace cuando tú Estás en el piso Para que tú sepas una cosa Que Dios te levantó Cuando tú no eras nadie Para que tú le des la gloria Para que no te la lleves tú Porque si Dios Iba a cambiar algo Te iba a cambiar Desde antes Porque Dios llama Santo A Abraham Entonces Abraham Entonces pues Hace Y hace pecado Por eso es que cuando Dios te llamó Él sabía que tú Ibas a fallarle Porque Dios ve las cosas Que no son Como si fuesen Quizás mucha gente Te haya visto de alguna manera Pero Dios te va Quizás mucha gente Te haya visto de otra manera Pero Dios te va a ver de otra Porque Dios no mira Como los otros miran Dios mira como Él mira Porque la palabra dice Que cuando fue el profeta Donde David Él dijo Este es el que yo ve A un gilio Y yo le dijo No, no Tú estás mirando la ropa Pero yo miro El corazón Yo no sé porque Cuántas cosas Tú estás enfrentando En tu vida Pero yo sé que Dios Te va a sacar Lo que te dijo Por eso era una cosa Por eso era que cuando Jesús Estaba siendo atribulado Y se estaba acercando La hora certa De cuando lo iban a crucificar La Biblia dice que los Ancianos y los fariseos Lo estaban persiguiendo Y Él dijo Él se la acercó a los discípulos Y le dijo Le dijo estas palabras Ha llegado la hora De que el Hijo de Dios Se ha crucificado Y dice Pedro Señor No, no Quédate conmigo Pero esto era Algo como simbológico Que se reflexione En muchas de las vidas De nosotros Yo no sé cuánta gente A ti te estén apretando Te estén diciendo muchas cosas Pero después de tu muerte Viene tu resurrección Tú no vas a morir Por la cosa que está pasando Eso está hecho ahí No está hecho para matarte Está hecho para promoverte Porque Dios No te va a dejar solo En el lugar donde tú estabas Dios te va a promover Le va a traer gente Que va a cambiar Tu destino profético en Dios Y a tu lado Las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar Dile, las cosas van a cambiar Lo que pasa es que tú Me estás mirando con los ojos carnales Dile que está a tu lado Lo que pasa es que me estás mirando Con los ojos carnales Pero mírame con los espirituales Dile, mírame con los espirituales Porque Dios lo va a hacer Si lo hizo con vosotros También lo va a hacer conmigo Díselo, díselo Que está a tu lado Díselo Mira Cuando Dios va a cambiar a una gente Lo primero que se va a ver Son los errores Cuando Dios va a cambiar a una gente Lo primero que se ven Son los errores ¿Tú sabes para qué? Para cuando Dios lo pone en lo alto Él diga Todo esto Ha sido por Dios Y pueda decirle en su momento malo Dios ha sido bueno Y a Él sea toda la gloria Porque si Dios pone a un hombre Y el hombre nunca comete un error Entonces la palabra Se equivocaría Oiga bien Si el hombre entonces No comete un error Entonces la palabra Se equivocaría La palabra dice Que sin santidad Nadie Amén Entonces Si yo Si yo Cometo entonces Algunos errores A veces ¿Eso significa que yo no tengo santidad? ¿Sí o no? ¿No? Ok Entonces Si yo fuera Un jugador Si yo no fuera un jugador de béisbol Pero yo juego Y yo juego béisbol a veces ¿Eso significa que yo soy un jugador de béisbol? Pues entonces Si yo fallo alguna vez Eso no significa que yo no estoy en la santidad de Dios Hay que salir De frasología religiosa Para que Dios te pueda llevar A una nueva dimensión Cuando Dios le dice una palabra a alguien La palabra no se cumple De repente Y de una vez Por eso es que No importa Quien diga la palabra Lo importante es De quien la crea Puede venir cualquier persona Y te da una palabra Pero si tú no la crees La palabra no se me da Y ahí está Cuando Dios predestinó al hombre Y lo llamó Dice que lo llamó Para que haga No solamente La escritura de la Biblia Porque si usted se fija de algo Es que Para complementar Lo que la palabra dice En una de estas cosas Y es que Cuando Dios llamó a Adán Él le dice Empodérate De todo Pero nunca le dijo Empodérate de los hombres Y es ahí donde En el libro de Génesis Capítulo 1 Le dice Que los cielos Y la tierra Fueron creados En un día Y por eso es que Yo te vengo a decirle En esta noche Quizás Tú Tu época Se haya acabado Quizás Tus pensamientos Han llegado A donde tenían que llegar Quizás tú has pensado Que Dios Se ha olvidado de ti Pero Dios no se ha olvidado De lo que te ha prometido En el principio Dios sigue siendo Siendo fiel Dios siempre sigue siendo bueno Dios siempre da Cosas buenas en tu vida Lo que pasa es que a veces Tu trompieza Si es verdad Pero ahí es donde Dios Te va a levantar Para enseñarte Quien es el medio De tu proceso Yo no se si le estoy hablando A gente que esta aquí Entendiendo Pero Dios hará Lo que tengas que hacer Para convertirte En el joven Que Él quiere Que tu seas Dios los hará Dios los va a hacer de nuevo Y siempre lo hará Tú no estás solo Dios siempre ha estado contigo Lo que pasa es que Tú tienes que olvidarte Esa gente que te dice No Dios te dejó Ya Dios no está contigo Pero mentira Cuando tú piensas eso Ahí es que Dios está ahí Siempre está contigo Diciéndote Óyeme Levántate 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 Porque el pico El tío de Bill Fuerte Soy Por eso es que tú Tienes que levantarte Tienes que levantarte Antes tú eras un Bill Pero ahora tú cargas A Dios por dentro Y eso te hace ser El hombre más perfecto Y bueno de la vida Porque hoy Ya Óygame Desde que usted aceptó a Dios Desde ese entonces Usted dejó de ser un Bill El problema sería De cómo usted lo entienda Porque si usted Si usted acepta a Dios Automáticamente Ya todo cambia Ya tú no eres Cualquier cosa Tú eres Un regalo de Dios Para la humanidad Porque cuando Dios Te predestinó Él sabía Las cosas que te iban a pasar Y a suceder Por eso es que A Dios nada Le toma por sorpresa Por eso es que Lo que te pasó ayer Lo que te pasó hoy Y lo que te va a pasar mañana Ya es plan de Dios Porque Dios sabe Todas las cosas Él dice en su palabra Yo soy omnipresente Omnisapiente Y omnisciente Él sabe todas las cosas Dios sabe por donde Tú has estado pasado Y por donde tú Has tenido que pasar Dios sabe que a veces Tus hijos quizás No están aquí hoy Pero Dios lo trae Porque hay una palabra Y una promesa Para tu vida Dios dará lo que Tenga que hacer Para convertirte En el hombre Y la mujer Que Él quiere Que tú seas Y lo va a hacer Por eso es que Esta palabra de lo Bill Del mundo Se le escribe A personas que pensaban Que nunca iban a llegar A su destino profético Y esto se representa En muchos de nosotros Porque como le dije Cuando Dios Cuando dice la palabra Que cuando Dios Hace al hombre No lo hace simplemente De carne Y hueso Cuando Dios hizo al hombre No se lamenta Lo hizo De carne Y de hueso Dice la palabra Que Él fue hecho A su imagen Y semejanza Lo que te quiero decir Con eso es Que aunque tú Hayas tenido Los tropiezos Que tú hayas tenido Eso no te cualifica Para que tú No seas Un creyente De reina Cuando la palabra dice Algo bien importante Y dice que Que cuando Jesús Fue Que resplandeció Delante de los discípulos Dice que fue como La transfiguración Por eso era que Cuando el cuerpo Por eso fue que los romanos Se quedaron Con el cuerpo Por eso fue que Los judíos Se quedaron Con el cuerpo Pero la iglesia Que es poderosa Se quedó Con el Espíritu Santo de Dios Por eso es que Tú no eres cualquier cosa Por eso es que Tú no te puedes mirar Como otros te miran Tú tienes que mirarte Como Dios te mira Tú no puedes mirar Las cosas que otros dicen Porque lo que otros dicen No es lo importante Sino lo que Dios diga Para tu vida Tú tienes que saber Y entender Muchas cosas Que te pasarán ahora Y que te van a pasar después Que todo en tu vida Tiene que obrar Para bien Si la Biblia lo dice Yo lo creo Y es ahí Donde muchos de nosotros Aleluya Y es ahí Donde muchos de nosotros Nos vemos Yo creo que usted busque Su Biblia En Mateo 5 Para concluirle este mensaje Mateo 5 Amén Escuchen Si la gente dice Que no saldrá Nada de ti Escúchame bien Te tengo buenas noticias Si de la cola Te puso Por cabeza 5 Oígame Si la gente dice Que de usted Nada Nada bueno saldrá Escúchame Porque yo tengo buenas noticias Porque si de la cola Él te puso Como cabeza Y si de una mujer Mala Sacó una mujer virtuosa Y si de un hombre Pecador Sacó un pecador De hombres Como no lo hará contigo Que eres su hijo Vamos a concluir Este mensaje En Mateo 5 Mateo 5 Viendo la multitud Y subió al monte Y sentándose Vinieron Él y sus discípulos Y abrió su boca Y les enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque de ellos Recibirá La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los limpios De espíritu Y de corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán Hijos De Dios Y bienaventurados Los que son Persuididos Por causa De la justicia Porque ellos Porque de ellos Es el reino De los cielos Esto fue Lo vil Del mundo Y yo quiero Antes de terminar Yo quisiera Que por aquí Pase El hermano Jason Díaz Y también Quiero que pase El varón Manuel Mato Manuel Ferreras Ven Pongámonos A pie Por favor Yo quiero saber Si aquí hay amigos En esta noche Yo quisiera Que levanten Las manos Yo quisiera Que los amigos Que están aquí En esta noche Levantaran sus manos Nosotros no le vamos Hacer nada Solamente queremos Que levanten Sus manos Y si quieren Pasar por aquí Pues Amén Venga No se quede Yo quiero que ahí Donde tú Donde tú te encuentres Que tú cierres tus ojos Y pienses En estas palabras Que te voy a decir Pueden ir A ella A lo que viene Por favor Quiero que cierres tus ojos Ahí Te concentres En lo que te voy a decir Esa mala situación Esa mala situación Que tú pasaste No estuvo hecha Para matarte Sino para promoverte Porque tú Como te dije No eres cualquier cosa Dentro de ti Tú cargas El Espíritu Santo De Dios 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 nunca Te va a dejar En tu mala situación Porque es Cuando más Tú lo necesitas Dios sabe Las veces Que tú les has pedido En la cama Llorando Ahí Sentada Y has pedido A Dios Que te ayuden Y Dios siempre Ha estado Ahí para ayudarte Y Dios te dice Yo te escuché Tu oración Sierva Yo escuché Tu oración Y yo voy a hacer Cosas Que tú nunca pensaste Si solamente Te decides A creer Lo que yo te digo Yo sé que muchos Han sido los malos recuerdos Los muchos malos momentos Y de las muchas cosas Que la gente Te haya dicho Y que traiga hablar Pero recuerda Aquí Dios Soy yo Y te pido En esta noche Que me dejes ser Dios En tu vida Te dice el Señor Porque voy a establecer Principios Voy a gobernar Tu casa Voy a gobernar Y voy a quitar Los obstáculos Que te impiden Agrabar mi nombre Porque tú Quizás Hayas pensado Que yo me he olvidado De ti Pero es cuando yo Más cerca estoy contigo Y sé que has pensado Muchas veces Dejarte Dice el Señor Pero ahí es donde Yo me muevo Contigo Te amo más Te dice el Señor No te alejes de mí Te dice el Señor Quédate Te dice el Señor Olvídate De lo que te hace falta Te dice el Señor Yo lo voy a traer Te dice el Señor No te vayas Te dice el Señor Lo voy a hacer De nuevo Te dice el Señor Y despreocúpate Te dice el Señor Por eso se sabe Te dice el Señor Porque yo lo voy a hacer Te dice el Señor Tan solo créeme Te dice el Señor Yo lo voy a hacer Te dice el Señor Yo lo voy a hacer Te dice el Señor Yo voy a cumplir La cosa que Dios En esta semana He tenido que pasar Te dice el Señor Tráemela 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 para acá ¿Sabe qué? Dios me dice Que hay muchos corazones Que están heridos Y lo primero Que para quitar eso Esa tristeza Esa tristeza de tu corazón Es que tú tienes que pensar Primero quién tú eres Oiganme bien Lo que les voy a decir Quizás si yo Me hubiese Llevado y escuchado Muchos comentarios Yo quizás hoy No estuviera aquí Por eso es que Cuando yo veo Que le pasa a alguien A una cosa A alguien Yo lo primero Que pienso Ese que está ahí Pude ver Así de ser yo Ese que está ahí Y ese que está pasando Por esa situación Pude haber sido yo Yo sé que cuando Llevaba a alguien Yo lo único Que puedo hacer Es orar Porque más Nada puedo hacer Pásenos a lo largo Por aquí La Biblia dice Que mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Dice Dios Tú eres una mujer virtuosa Y yo he visto Que tú siempre Has querido agradarme Te dice el Señor Por lo tanto Igualificas Te dice el Señor Para mi gloria Lo que te hace falta Yo lo voy a poner Te dice el Señor Solamente Preocúpate por mí Yo lo voy a hacer Te dice el Señor Dice el Señor Que te prepara Te dice el Señor Porque en una semana Van a acontecer Cosas nuevas En tu vida Una semana Te dice el Señor Dame una semana Una semana Te dice el Señor Porque yo lo voy a hacer En tu vida nuevamente Te dice el Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Ustedes saben Ustedes saben algo Yo soy una persona Que No me glorío mucho Por la cosa que He tenido que pasar Sino que Eso me enseña Para cuando yo vea Muchos En el piso O en el suelo Yo pueda leer Una palabra como esta Porque esto no es En mi fuerza Esto es en el poder Que habita En cada uno De nosotros Por eso es que Vendrán días Malos Donde yo tendré Que necesitarte a ti Pero vendrán días malos Que serán Que tú me vas a necesitar a mí Y Dios le dice aquí A alguien hoy Dios le dice a alguien Aquí esta noche El cambio que tú Me estás pidiendo Que tú quieres hacer O que tú quieres Que Dios te cambie Yo no lo puedo hacer Ese cambio que tú Me estás pidiendo Que haga en tu vida Yo no lo puedo hacer Te dice el Señor Eso que tú Me estás diciendo Que te quite Yo no te lo voy a quitar Te dice el Señor Esa cosa mala Que tú dices O que tú ves Yo no te la voy a quitar Te dice el Señor Porque eso no tiene Que ver conmigo Eso tiene que ver contigo Te dice el Señor Eso no es Eso no me Eso no me No le conviene al Señor Sino a nosotros Porque nosotros Tenemos que ser libertados Pero no por demonios Pero no por demonios Sino por nosotros mismos Las luchas que tú has tenido No es con demonios Y la batalla más grande Que tú vas a pelear No con espíritus malos Sino contigo mismo Pablo lo único que dice No tenemos lucha Pero la manifestación Pero la manifestación de la carne Son las que a nosotros Nos impiden acercarnos a Dios Por lo tanto Si tú crees Que tú cargas a Dios Dentro de ti Haz lo que quieras hacer Dios Solamente te va a empujar Para que esos malos hábitos Que nosotros Tenemos Solano Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia Gracias Señor Me lo mula aquí Gracias Señor El Espíritu ve Gracias Señor Haz lo que quieras hacer Gracias Señor Gracias Señor Dios me dice Que aquí hay un hombre Que le hace falta Una cantidad de dinero Para algo que él tiene que hacer ¿Quién es ese hombre? ¿Quieres decirle? Bueno, suerte Aleluya Gracias Señor Luis Yo quiero que le diga a ellos ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué cantidad te hace falta? 10.000 pesos ¿10.000 pesos? ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Ahora, Luis ¿Tú me hubieras dicho a mí algo así de eso? No, se lo dije Yo creo que A Dionil Le digo yo Esta mañana Estaban nos trapeando aquí El local Le digo que salimos Dionil Necesito 10.000 pesos Y Le digo Pues declaralo Y le declaramos Gloria a Dios Los 10.000 pesos Amén ¿Tú sabes por qué Dios revela la cosa? Porque dice que todos aquí Bebimos con un solo espíritu Y bebemos con un solo espíritu Por lo tanto Lo que tú cargas por dentro También lo cargo yo Y lo que yo cargo por dentro También lo cargas tú Por eso es que Dios no hace Se siendo persona Dios usa a quien Él quiera Cuando Él quiera Y como Él quiera Para Su gloria Por lo tanto Si Dios Me mostró eso ¿Tú sabes qué? Yo me lo pensé Yo lo dije Porque yo sé que Dios Lo va a hacer Por lo tanto Cuando alguien me dice Que no Entonces Dios dice Que sí Y cuando alguien me dice Que tú no lo vas a lograr Dios dice Llega el débil Fuerte Soy Soy Por lo tanto Entonces Levantamos Vuestras manos Tan fácil como eso Recibelo Amén Amén Y lo voy a dar Te temor mañana Porque solamente Los violentos Amén Yo quiero Para despedir Y sé que estamos tarde Y sé que Quizás no entendimos Pero Hay alguien Que tiene una palabra Para ustedes Que no soy yo Yo no sé cuántos Te han menospreciado Yo no sé Si te han estrujado Yo no sé Si hay palabras Que se han levantado En contra de ti Pero hay Suficientes palabras Registradas Que salen de la boca De Dios Para actuar En contra de las palabras Que los hombres Dicen de ti Yo no sé cuántos Adoradores Están aquí Que están entendiendo De que ya no caminarás Como un vil Sino como un escogido De Dios Gracias Espíritu Santo Porque hoy La iglesia Entiende De que ya no caminarás De que ya no caminarás Como un vil Sino como un hijo De Dios Espíritu Santo De Dios Gracias por tu iglesia Gracias Porque aquí hay personas Que la tenían Menospreciada La tenían en el piso Pero hoy Dios te dice Aunque los hombres Te miren de una manera Aunque los hombres Te miren de un valor Yo predestiné Un valor para ti Y te sigo viendo Del mismo valor Y te tengo palabras Juventud Te tengo palabras La